Amigos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de relojes económicos, relojes baratos, relojes que no rompen el bolsillo. Intro y volvemos. Amigos, bienvenidos nuevamente a otro episodio más. ¿De qué vamos a hablar? Como les dije en el principio, vamos a hablar de relojes económicos, relojes que no dañan demasiado la cartera. Hay instancias donde siempre vamos a ocupar un reloj económico, un reloj que nos saque de paso, un reloj que simplemente se vea bien para la ocasión y que no nos quite mucho tiempo en tratar de cuidarlo, que no nos quite mucho tiempo en tratar de pagarlo, por supuesto, que no nos quite mucho tiempo. Simplemente nada más decir, es un buen reloj. Es un reloj que voy a utilizar una salida o dos. Es un reloj que voy a utilizar para el diario. Es un reloj que aparenta ser un buen reloj, pero no está imitando a nadie. No es un reloj con un nombre que no debe de llevar en la carátula. No es una imitación Rolex, imitación Omega, imitación cualquier otro reloj. Es un reloj auténtico a sí mismo. Y al estar viendo yo muchos relojes, por supuesto, hay Casio, por supuesto, hay Seiko muy económicos, por supuesto, hay muchas marcas muy económicas que ustedes me pueden sugerir. Pero en este caso yo encontré una que seguramente muchos de ustedes han tenido uno. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de la marca Q&Q o Q&Q. Este reloj me lo encontré en una venta de garage. Aquí en Estados Unidos suele ver lo que llamamos ventas de cochera, que la gente en el verano saca sus cosas de su cochera, pone un letrero en las esquinas y dicen tengo una venta, estoy vendiendo todo lo que no ocupo. Encontré dos relojes, se los voy a mostrar, pero cuando vi este Q&Q me encantó inmediatamente. Me recordó a instancias de mi infancia, a cuando vivía en México, a simplemente cuando era divertido comprar relojes, cuando empezaba mi afición hacia los relojes, hace muchos, muchos años. Como les digo, amigos, un reloj que simplemente me lo voy a poner, lo voy a gozar y ya. Demos de vuelta la cámara, pero antes pedirles que le den like a este video si les gusta. Por favor, suscríbanse si no se han suscrito. Prendan las notificaciones para que sepan cuándo vamos a hacer en vivo la productora y yo. Entonces, vamos a enseñarles este reloj. Creo que sí les va a gustar. Vénganse, acompáñenme. Y aquí lo tenemos, un reloj sencillo, un reloj simple. Un reloj que simplemente nos va a dar lo que pedimos, la hora. Tenemos manecilla de minuto, manecilla de la hora y un segundero. Y una caja que dice hecho en Japón. Ahora, eso sí creo que es algo que no deberían de poner aquí porque no encontré ninguna parte hecha en Japón de este reloj. Tanto la maquinaria es china como la caja es china y todo lo que yo pude ver aquí, el extensible es chino. Ahora, les paso las dimensiones de este reloj. Este reloj de punta de mi dedo a punta de mi dedo tiene 38 milímetros. Tiene solamente 11 milímetros de grosor y usa un extensible de 18 milímetros. Entonces, a lo mejor el extensible de 18 milímetros lo hace que se vea un poco más grande y una vez puesta la muñeca se va a ver como un reloj de 40 a 41 milímetros. Ahora, les explico. Este es un reloj de 10 dólares. No van a pedir calidad, no van a pedir mucha estética y no pueden pedir mucho en un reloj de 10 dólares. Aquí podemos ver por la parte de atrás que viene con su marca de Q&Q hecho en China. Y aquí viene toda su información. El resistente agua a 3 bar o 30 metros. O sea, básicamente, este es un reloj que nos podemos lavar las manos. Vemos el extensible. La hebilla también viene con su firma de Q&Q. Igual que el extensible viene con su firma de Q&Q. Ahora, como les explico, nuevamente lo repito mil veces. Pueden decirme que es corriente, que no dura, que es un reloj que va a durar 10 puestas, 20 puestas. Entonces, amigos, 10 dólares. Eso es todo lo que les estoy diciendo aquí. En el mundo de los relojes, si queremos calidad, tenemos que pagar. En ningún otro hobby es tan cierto el dicho que se dice tienes por lo que pagas y por 10 dólares este reloj es lo que te va a dar. Te va a dar sencillez, te va a dar la hora y te va a dar nada más. Un poco de satisfacción de traer un reloj decente, que se vea bonito, que se vea nuevo al final del día, el día que se maltrate, el día que se rompa el extensible, el día que hasta inclusive se muera la batería por 10 dólares. Lo más sencillo es quitar este y ir a comprar uno nuevo. Una batería nueva cuesta 6 dólares, de 5 a 7 dólares. Entonces, muchas veces sale más barato comprar el reloj nuevo. El extensible, un extensible de este tipo nos va a costar entre 8 y 10 dólares. El reloj es más barato que el extensible entero. Entonces, este es donde está la belleza de este reloj, que nos puedan dar todo esto por 10 dólares. Muchos de ustedes nuevamente me van a decir, en mi país este reloj no se consigue por menos de tal cantidad de dinero. Y lo primero que hice es hablar a mis familiares a México y me dijeron que en los kioscos de los moles o de los centros comerciales en México se vende entre 250 a 350 pesos. Un reloj similar a este, 350 pesos que son más o menos 18 dólares, 200 pesos mexicanos que son más o menos como 12 dólares. Entonces, estamos más o menos ahí en todo. En cualquier parte del mundo donde ustedes lo busquen, va a ser un reloj bastante accesible, va a ser un reloj que se va a ver bien y va a ser un reloj que va a lucir mientras esté nuevo, mientras que no esté rayado, mientras que todo esté nuevo, va a lucir espectacular en la muñeca. Y ahora aquí lo pueden ver, un perfil bastante bajo, como les dije, de 11 milímetros de alto simplemente. Un tamaño de 38 milímetros pero puesto, luce bastante grande el reloj, bastante legible como lo pueden ver ahí. Esa es la belleza de las carátulas blancas, que tienen una legibilidad muy buena las carátulas blancas. Me hubiera gustado en este nada más, que si nos hubieran dado las manecillas negras, sería un contraste un poco más notorio para ver la hora un poquito más fácil, pero inclusive con sus manecillas cromadas se puede ver bastante bien todo lo que estamos buscando, que es simplemente la hora. Ahora extensible, como les digo, no es de la mejor calidad, pero de igual manera, nuevo va a lucir excelente. 10, 12, 15 puestas que ustedes puedan sacar de este reloj de 10 dólares, es un reloj bastante accesible, es un reloj bastante bueno para lo que cuesta. Ojo nuevamente, porque me canso de tratar de explicar los videos en los comentarios, para lo que cuesta. Yo en la venta de cochera que fui, me compré estos dos relojes nuevos por 5 dólares. Entonces, aún mejor, cuando ustedes pueden salir a buscar, salen a Tiangui, salen a mercados y pueden salir a encontrar este tipo de relojes, este es un Sergio Valente, jamás había escuchado hablar de este reloj, pero compré estos dos relojes por 5 dólares. Entonces, esa es una manera más divertida de comprar algunas veces los relojes, encontrarlos sin que los estés buscando. Después, en otra ocasión, les haré una pequeña reseña de este reloj Sergio Valente. Como les digo, no tengo ni idea de quién lo hace, qué lo hace. Sé que estos relojes vienen de la marca Citizen, pero no estamos hablando de ellos, estamos hablando de Q y Q. Estamos hablando del reloj económico, estamos hablando del reloj que nos va a dar un muy buen servicio por básicamente nada de dinero. Muchas veces cuando platicamos de relojes económicos, lo primero que pensamos es Timex y como pueden ver aquí, Timex es un reloj fantástico, Timex es un reloj para toda la vida, pero no cuestan 10 dólares, no cuestan 8 dólares y no cuestan 200 o 300 pesos mexicanos. Muchas veces tenemos la suerte de si podemos encontrar ese precio, pero muchas veces no, tenemos que pagar el precio original. Y estos relojes, Q en Q, sabemos que todo el tiempo van a costar entre 100 pesos mexicanos a 300 pesos mexicanos, entre 8 dólares americanos a 12 dólares americanos. Entonces, hagan la conversión a cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. Amigos, un video muy rápido de un reloj muy económico con una carátula impecable con los números arábicos pintados, no aplicados, los podemos ver ahí. Simplemente un reloj económico que podemos usar en cualquier ocasión. Otra cosa, cuando también pensamos en relojes económicos, nuestra mente inmediatamente se va a relojes digitales. Si se fijan en este caso, no les mostré relojes digitales. Yo quería hacer un reloj análogo económico, un reloj de manecillas, un reloj que no fuese digital, que no fuese tan juvenil, un reloj que pueden usar a cualquier edad. O sea, el Casio F91 son muy económicos también, pero no siempre esos relojes van con cualquier vestimenta. Hay veces que tenemos que usar un reloj análogo. Entonces, este video, de eso se trató, reloj análogo a buen precio. Ya les había hecho comprando relojes en Walmart con el reloj digital por menos de 20 dólares, pero ese fue un reloj digital. Entonces, señores, espero les haya gustado este video. Si sí, por favor, denle un me gusta y como siempre, los veré en la próxima. Mil gracias por su atención. Cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!